¡Suscríbete al canal! Esa cartelera de Leo Santa Cruz contra Rivera acá en Los Ángeles, ¿extrañabas venir para acá? Sí, la verdad que ya lo estaba extrañando mucho, ya necesitaba volver para acá y bueno, ya acá estamos de nuevo, así que muy contentos por esta oportunidad, tengo una gran pelea por delante, han pasado muchas cosas en estos cuatro años que no he podido regresar, pero estamos muy bien y contentos. Problemas del COVID, supe que tuviste varias lesiones en tu pierna, comparte un poquito de lo que pasaste allá. Bueno, cuando comienza la pandemia me contagió COVID y estuve, la verdad que pasándola mal en Buenos Aires, en Buenos Aires fue un desastre lo que hizo esta picha. ¿Y en qué sentido? ¿Me puedes compartir? ¿Qué tan duro fue la pandemia en Buenos Aires? Mucho aislamiento en Argentina, mucho tiempo aislado, mucho tiempo cortado de la gente. Los gimnasios cerrados, no podíamos entrenar en los gimnasios. Bueno, cuando comienzo a entrenar, al tiempo me contagio COVID y ahí, bueno, tuve una recuperación larga. Cuando vuelvo, tengo una lesión en la pierna muy importante. ¿Cuánto tiempo tuviste? Dos años y medio de inactividad. De inactividad. ¿Qué tan seria fue tu lesión en la rodilla? Tuve una rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha y bueno, nada, tuvimos que hacer un tratamiento muy importante, nos recuperamos muy bien y a los meses volvemos y cortamos una actividad tan larga, así que volvimos con todo, ganamos, una pelea hermosa en Buenos Aires y a los dos meses tengo una pelea muy importante en Panamá, donde ahí me ofrecen el título latino de la EVA y logro ganarlo por nocavo en el octavo round, así que fue una gran alegría después de tantos momentos duros. ¿Estás clasificado entonces por un organismo? Sí, ya estamos clasificados por la EVA, así que tranquilo. Ahora ya acá de nuevo, concentrado, contento con mi equipo, con el Colo Fernández, con Matías Servín, con Manny Robles. ¿Hace cuánto llegaste de acá? Llegué el miércoles pasado, así que nada, ya estamos bien acostumbrándonos al gel black, pero bueno, tranquilo, suave, el tiempo, voy a poner todo en su lugar de nuevo. ¿Te recordaste las calles? ¿Este es otro gimnasio? ¿No habías llegado a este gimnasio? Sí, nada, sí, nada, que ver a Legend, pero hermoso gimnasio, la verdad que lo felicité a Manny y a Matías porque el gimnasio está espectacular, la verdad. Mucho trabajo, ¿es lo mismo cuando vos te fuiste la multitud de gente que viene a entrenar a este gimnasio? Tal cual, tal cual, tal cual, así que nada, muy contento porque también estaban otros argentinos, está el Cuervo Silo, está la Tuti Bob, y bueno, después el resto de... ¿Cuándo viene Brian Castaño? En cualquier momento, no sabemos Brian, pero en cualquier momento Brian va a estar acá con nosotros, así que esperándolo, esperándolo con mucha gracia. ¿Cómo viviste el mundial? Uff, loco. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que hay que felicitar a la selección porque hicieron un mundial espectacular, la verdad. Arrancamos con el pie izquierdo, pero terminamos como tenía que terminar, arrancamos mal, pero terminamos bien. ¿Qué tan grande será la multitud de esa celebración de millones de fanáticos? Uff, terrible, hubieron... ¿Vos fuiste? Sí, estuve, estuve vía la selección cuando llegó a Argentina, apenas terminado el mundial con la Copa, y tuve la suerte de ver a los jugadores ahí muy cerca. Al lado mío pasaron con el micro, y cuando al otro día, nada, salió toda la gente a petejar a la calle, a recibirlo, no pudieron por tanta cabida, 5 millones de personas a la calle. Wow, Brian estuvo ahí presente, en Qatar, mire el foto con los dedos. Sí, tuvo la suerte de estar ahí, un momento inolvidable, la verdad. Vamos al grano ahora, regresas obviamente porque tienes pelea, ¿qué nos puedes compartir de tu próximo contienda? Peleamos en abril 7, en la ciudad de Brooks, en el norte de California, así que vamos transmitidos por Showbox, así que vamos. ¿Primera pelea de tres motivos en Estados Unidos para vos? Sí, sí, hemos peleado ya con la última de Leito Santa Cruz, pero bueno, esta ya es mucho más importante, así que por suerte, esta ya es la quinta pelea en los Estados Unidos, así que muy contento, muy emocionado, con muchas ganas de trabajar y muy motivado por el equipo, como te dije antes. El contrincante con el que vas a pelear, es un panameño, un panameño, sí, Núñez, 130, sí, sí, es la gran defensa del cinturón, y bueno, va a ser una gran pelea, no tengo dudas, pero nos vamos preparar muy bien como todas las peleas. Claro, claro, estamos a más o menos seis semanitas para ese gran evento, entonces. Exacto, sí, así que con la cabeza bien puesta en la pelea y nada más, acá no vinimos a pasear, acá vinimos a trabajar. ¿Verdad? Entonces, desde ese tiempo que te fuiste ahora, obviamente, el oponente y todo es mucho más duro, el reto es mucho más grande, ya miras que ahora estás tocando a los contrincantes que están clasificados más o menos del 1 al 10, se puede decir. Exacto, así que estoy muy contento por haberme ubicado ahí, después de haber pasado por situaciones complicadas, pero bueno, esto es un premio al todo sacrificio, al compromiso que venimos teniendo, la disciplina. No tengo dudas de que este 7 de abril vamos a darle otra alegría a la Argentina, que es lo que más emociona y terminar la pelea con la mano nacional. Obviamente el regalo, el logro más grande que has llegado a este momento es después de cuatro años regresar acá y en Carpa Grande, ¿verdad? Totalmente, totalmente, así que acá nos vamos a ver seguido ahora, gracias a Dios, así que Dios quiera y nos acompañe de acá al 7 de abril para volver a casa con una sonrisa y ver a la familia contenta. Ahí lo tiene, muchas gracias damas y caballeros, Nery, el maldito Romero de regreso acá en las grandes carteleras pelea en Showbox este próximo 7 de abril en el norte de California. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a toda la banda, a toda la fanaticada, a todos los argentinos, así que gracias por el aguante.